Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado, no me pueda ver Como tú Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Con todo lo que yo he puesto en ti Como tú te ríes, cómo tú te ríes Como tú te ríes, cómo tú te ríes Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti